Hola que tal amigos y bienvenidos a un nuevo video de SparkPol, les habla Sigour Campos y bueno, esto ya estaba cantadísimo, Blake Snell y Gerrit Cole ganan el premio Cy Young de la liga nacional y americana respectivamente, Snell con 28 votos a primer lugar, 2 a segundo lugar y por otra parte el de Gerrit Cole, Cole fue unánime para llevarse este galardón es por cierto, de los últimos 4 premios Cy Young que se han otorgado, 3 han sido unánimes porque hay que recordar que el año pasado los dos, tanto el de la americana como el de la nacional fueron unánimes y pues bueno, no tenía gran ciencia, era un Cy Young bastante predecible simplemente hay que entender lo que les gusta a los votantes, que es la efectividad Cole y Snell consumieron suficientes entradas como para meterse en esa pelea por el liderato de efectividad de sus respectivas ligas y pues terminaron siendo líderes en promedio de carreras limpias además, digo, o sea, lo de Gerrit Cole era evidente, me da muchísimo gusto que haya sido unánime el Cy Young de Cole porque si no hubiera sido unánime creo que hubiera sido un absoluto robo o sea, no entiendo quién podrían decirle que no a Gerrit Cole con respecto a este premio Cy Young pero, pues digo, Snell gana el segundo premio de su carrera, el segundo Cy Young de su carrera y además se convierte en el séptimo pitcher en toda la historia en ganar el Cy Young en las dos ligas los otros son Roger Clemens, Randy Johnson, Pedro Martínez, Gaylord Perry, Roy Hallady y Max Scherzer Snell lideró la MLB en efectividad con 2.25 en sus últimas 23 salidas tuvo efectividad de 1.20 que es la segunda marca más baja para sus últimas 23 salidas para cualquier pitcher en toda la historia detrás de Bob Gibson en el 68 Snell también fue el líder en bases por bola en todas las grandes ligas con 99 pero, como no le bateaban nada, apenas para 181 esta temporada y le pagaban apenas 5.8 hits por cada 9 entradas pues le ayudó para tener una efectividad ajustada de 182 que fue 82% más baja que el promedio de las grandes ligas en 180 innings además de que fue segundo en ponches en la liga nacional con 234 y pues esa es una de las principales sino es que la principal razón por la cual Snell no permitía carreras a pesar de que le daba base por bolas a todo el mundo y a su mamá otra cosa acerca de Snell es que es el quinto pitcher en la historia de los padres que gana el premio Siong y el primero desde 2007 cuando lo ganó Jake Peavy por otra parte, del lado de la liga americana por fin lo ganó Garrett Cole qué bueno que ya podemos decir ya podemos quitar a Garrett Cole de esa lista de el mejor o los mejores pitchers de todo el béisbol que nunca han ganado el premio Siong pero un dato muy curioso es que el único pitcher con victorias por encima de reemplazos según Baseball Reference más alto que Garrett Cole activo que no ha ganado un Siong es Chris Aile pero bueno, o sea lleva 5 años lesionado Chris Aile por otra parte Garrett Cole, bueno o sea lleva 7 temporadas en su carrera en las que recibe votos para el Siong desde 2011 que debutó entonces quedó en segundo lugar en 2019 contra Justin Berlander en un robo asqueroso y en 2021 contra Robbie Ray en otro robo asqueroso también quedó en segundo lugar pero bueno Cole este año como que no había ninguna duda ¿no? de que se iba a llevar el premio Siong Garrett Cole tranquilamente lo tenía ya en la bolsa desde que terminó la temporada regular ya sabíamos que Cole lo iba a ganar la única pregunta era ver si era un anime o si los votantes eran idiotas porque a ver si no hubiera sido un anime hubiera sido un atraco catedralicio ¿no? contra Garrett Cole pero por fortuna no se equivocaron ahora los votantes y Cole se igualó el Siong con todos los votos posibles esta temporada Cole fue líder en la liga americana en efectividad con 263 en efectividad ajustada con 165 o sea que fue 65% mejor que el promedio tiró 209 entradas que también es la mayor cifra de toda la liga americana y también tuvo el mejor promedio de bateo en contra con 206 además de que fue el líder en todas las grandes ligas en bases por volle hits por entradas lanzadas o sea en WIP con punto 98 y cerró la temporada de maravilla o sea cerró la temporada asegurando el Siong fue una maravilla como terminó la campaña Garrett Cole permitiendo apenas cuatro carreras limpias en sus últimas cinco salidas en las cuales tiró 35 entradas y en su última salida bueno tiró un juego completo no le metieron carrera y permitió apenas dos hits o sea maniato a los Blue Jays en esa partida pero bueno ahí lo tienen otra predicción acertada para mí en los en los premios Siong esos son 18 premios seguidos la última vez que me equivoqué en una predicción de Siong fue en 2014 cuando lo ganó Corey Kluger en la liga americana ahí la tenía al de la nacional pero no al de la americana pero bueno qué bueno que Garrett Cole por fin tiene un Siong la víctima favorita de la Baseball Writers Association of America se salvó y por fin tiene su premio y del otro lado bueno Blake Snell que creo que no es el mejor pitcher de la liga nacional pero es el que más les gustó a los votantes no es por quitarle mérito a Snell ni nada de esto pero yo creo que alguien como Justin Steele o Zach Wheeler sobre todo Zach Wheeler creo que Wheeler fue el mejor pitcher de la liga nacional este año sobre todo si vemos sus números avanzados pero bueno Wheeler quedó bastante lejos en temas de de votación tristemente pero bueno amigos hasta aquí vamos a dejar el video de hoy no olvides dejar un like comentar suscribirte a checar los otros videos mañana se anuncia el MVP y bueno nosotros nos estaremos viendo hasta la próxima hasta luego